Cruel y fría eres como el mar Cuando andré, tú regresarás Oh Calypso, oye mi cantar Mi amor no morirá Juraré en nombre del mar Mi corazón tuyo será Por diez años Yo he de esperar Para contigo estar Ven mi amor Toca aquella bella canción Trae contigo la destrucción Ven a mi y tuyo seré Por siempre te amaré Un mortal te podrá contener Trae el caos y muerte también Oh mi amada diosa del mar Contigo quiero estar Cruel y fría eres como el mar Cuando a mí, tú regresarás Oh Calypso, oye mi cantar Mi amor no morirá Un mortal te podrá contener Si es una persona que unmercá Si es una persona que unmercá